Música Para nosotros, como vos decías, Iván, es un orgullo Primero por la máquina y después porque es un campo que se está haciendo una producción propia Y que es un campo destinado a probar las maquinarias Fue mucho esfuerzo, pero está este lote de alfalfa y el de moda de atrás Para probar cegadoras, pulverizadoras, rastrillos Y bueno, ahora llegó el tiempo de la mega enfadadora Esta mega es una mega de alta densidad Y lo que estamos haciendo en ensayos ahora es para lograr un mega fardo de 800 kilos Esto nos permitiría, apuntando a una exportación No es necesaria una industrialización del mega, como se está conociendo Sino que con esta máquina, por las altas presiones que puede compactar Llegaría tranquilamente Todo depende de cultivos, de humedad, de velocidad Por eso no es algo que se pueda decir muy liviano Pero son todos los ensayos que estamos haciendo para lograr eso La máquina está preparada perfectamente Pero es una máquina nueva O sea que estamos probándola en nuestro terreno En nuestro campo para ver cómo funciona Cuáles son las regulaciones que tenemos que ir haciendo Es una empacadora que hace pacas de 1.20 de ancho Por 70 centímetros de alto Y bueno, que uno las puede hacer desde 50 centímetros de largo Hasta 3 metros de largo Bueno, esta máquina tiene la particularidad de que a diferencia de otras Por supuesto el requerimiento de HP es inferior Pudiéndose lograr aún mayores presiones Tenemos varias características Como un volante muy grande para que mantenga la inercia Tenemos doble anudador Que el doble anudador es mucho más eficiente que el anudador simple Y mucho mejor Tenemos En esta máquina todo se controla desde el monitor La presión del fardo El largo del fardo El porcentaje de presión que estamos usando De la capacidad máxima del pistón Que es el que empuja el fardo Nos va diciendo Cómo está, en qué condiciones O si están bien Cada uno de los hilos Que tiene 6 hilos Esta máquina para poder atar el fardo O para tenerlo armado Tenemos un recolector Que el recolector La gente que ya tiene en fardadoras Básicamente es lo mismo Y tiene también esta máquina Como característica Tiene picador Tiene un picador Entonces uno puede o picar lo que está haciendo O no Con esta máquina se puede hacer heno Paja Enolaje Mientras uno tenga con qué hacerlo Desde el monitor Uno puede permanentemente estar cambiando las presiones Puede estar cambiando los porcentajes que se usan Me está advirtiendo permanentemente la máquina Cuando tengo un problema Dónde lo tengo Tenemos sensor de humedad Así que podemos trabajar tranquilos Sabiendo que estamos trabajando con la humedad correcta Sabemos básicamente cuándo podemos empezar Cuándo tenemos que dejar de trabajar Para no tener fardos con mayor humedad O con menor humedad que la que queremos Acá podemos hacer todo Lograr lo mejor que se pueda Con el producto que tenemos Esta máquina está disponible para la venta Y bueno Y también para hacer las demostraciones que hagan falta Un asesoramiento integral Y para llegar a una mayor calidad de alfalfa Y una mayor producción Conjuntamente con cegadoras y rastrillos Que están llegando a finales de este mes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!